Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información importante para la gente que tiene que ir o salir de la localidad de Guardia Mitre. La dirección de vialidad Río Negrina informó que mañana martes se interrumpirá el servicio de la balsa Sauce Blanco a partir de las 7 debido a que se realizarán trabajos de ajuste y mantenimiento en general. De acuerdo a la planificación de las tareas por parte de los operarios del sistema de transporte la embarcación retomará su funcionamiento habitual a partir del mediodía de la misma jornada de martes, claro está. El objetivo de los trabajos proyectados por el mencionado organismo apuntan a mejorar la calidad del servicio y aumentar las condiciones de seguridad durante los cruces de la balsa. Repito, la dirección de vialidad Río Negrina informó que mañana martes 20 de febrero se interrumpirá el servicio de la balsa de Sauce Blanco la que conduce a la gente desde y hacia Guardia Mitre será a partir de las 7 de la mañana y el corte durará hasta el mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!